El interventor de la cooperativa, licenciado, un gusto recibirlo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, encantado de conocerlo, Sara Esteban, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y gracias por haber aceptado la invitación. Por favor. ¿Cómo lo trata el clima de la Patagonia? Espectacular. A ver, soy un enamorado de la Patagonia, de hace muchos, muchos años, y casualmente me tocó, con suerte, volver a visitarlos y que sea por algún tiempito. ¿Y un enamorado de haber pasado, de venir seguido, de algún sector en particular de la Patagonia? Del agua, en un principio fui uno de los primeros, tuve la suerte de conocer a Bruno Nicoletti, Nelson Dames, fue uno de los que primero hicimos apnea en las playas de acá, Cracker, Pardela, Pilar. Está hablando de personajes muy emblemáticos de la zona. Me vienen los recuerdos y se me cae un, se me espianta un lagrimón, digamos. Bueno, fueron realmente pioneros, pioneros. ¿Y usted estaba en el grupo? ¿Participaba? Sí, sí, venía como, no de Madrid, pero nos colamos ahí, iniciamos las primeras ambullidas, digamos, mías, por lo menos justo con ellos, ¿no? Claro, claro. Hace muy mucho tiempo, haberme cruzado al presidente Ilia en el muelle viejo de Madrid, con los trajes y todo, le venía haciendo una nota al... Ah, recuerdos muy lindos. Sí, bueno, una época muy romántica. A la parte de energía, bueno, fui, este, mi especialización en energía, aparte de lo que es comercio internacional, que eso no lo incluyo en esto, fui presidente de Transpa, acá estábamos en Trelew también, bueno, hay varias actividades, desde la generación, transporte y distribución, generación en, digamos, en Chocón, Alicurá, en otros lugares, distribución, transporte Transpa, y distribución Ederza, Edea, que es la de Mar del Plata, y bueno, y ahora, mirando un poquito qué tenemos aquí... Bueno, pero es importante señalar lo que está diciendo el licenciado, porque se preguntaba a mucha gente, decir, cuáles son los pergaminos o el recorrido que tiene en la materia el licenciado Bordier, bueno, tiene una experiencia extensa, ¿no? Digamos que, bueno, me han acompañado grupos de trabajo realmente muy válidos, he visto equipos de trabajo también aquí en la cooperativa, realmente nos han recibido con muy buena predisposición, pero bueno, siempre, digamos, la trayectoria no es de uno, es de la gente que estuvo con uno, generalmente lo que yo puedo opinar a mi edad, y mi experiencia es eso, y que siempre agradezco a todos los equipos que estuvieron conmigo, ¿no? Y un nuevo desafío, perdón, un nuevo desafío este de volver, ¿no? Digamos que acepté justamente por eso, porque le tengo un cariño especial también al Chubut, y es una oportunidad de, por ahí, como dije en una rueda de prensa cuando le dijeron, de poner los patitos en fila, y es una buena de las últimas oportunidades que por ahí uno puede tener, una gestión personal con un equipo, nada más que eso. Y hablando del equipo, ¿los técnicos designados por el juzgado federal se acoplaron bien a la idea? Le comento, es decir, el tema este que lo que ya saben es del público conocimiento, que ha habido una intervención del juzgado federal por distintas acciones de organismos que cae la causa, se resuelve intervenir para ver qué pasa con esas denuncias o ese escenario. Entonces creo que la labor nuestra es ver el escenario, ¿no? Y tratar de subsanar lo antes posible algunos temas que estén dentro de nuestras atribuciones. Pero bueno, como bien me preguntabas, Esteban, el juez me ha decidido a mí, supongo de una lista que habrá tenido para elegir, bueno, me ha aceptado, y hemos visto poder seleccionar, el juez ha visto básicamente, pero digamos también con mi visión para que pueda servir el equipo, justamente, ¿no? Y sí, son tres perfiles que han sido elegidos, uno el económico financiero, otro el jurídico legal, y el otro técnico de los caños, cables y demás, como se le diga, el fierrero, como se le diga. Que tenemos mucha experiencia, digamos, en todo lo que es distribución, saneamiento, clacas, hago y todo esto. ¿Y es gente de acá? La parte de economía y finanzas ilegales, sí. El ingeniero, no, está transitoriamente medio instalado acá, integrándose con el equipo, y bueno, es mucho tema, ¿no? Está el contador Arnaudo, ¿no? Cuando hablaba de la persona de finanzas, del especialista, es el doctor, es el contador Arnaudo, Miguel Arnaudo. Usted me lo está diciendo. Muy bien, bueno, se van conociendo, ¿no? Se van conociendo. Miguel. Miguel Arnaudo. Perdón, excelente profesional, excelente profesional. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a hacer un diagnóstico? ¿O ya tiene un diagnóstico hecho de la situación? A ver, el juzgado ha hecho, como se le ha decretado, una intervención por 180 días. Como les comentaba, es al fin de hacer un escenario, un relevamiento de cómo está la cooperativa, de ver subsanar algunos puntos, pero es dar un diagnóstico que se va a ir dando por pasos también instruidos por el juzgado con informes bimestrales. Digamos que acá dentro de poco haremos el primer informe y ahí se irá viendo para el segundo informe y para el tercero, no sé, el tiempo uno no sabe cómo se van desarrollando estas cosas, ¿no? Pero, bueno, es ver el escenario, qué es lo que hay, porque, a ver, llegar a una situación tan grave como esta es incómodo, ¿no? Es incómodo. Es decir, son informes parciales y el primero está a punto de ponerse. Asumimos el 15, creo, o el 14, por ahí, y así que estaríamos a un mes y medio. A un mes y medio, están trabajando. No, viendo los papeles, los primeros papeles, conociéndonos, viendo quién es quién, trabajando intensamente. Y repito, desde el primer día que llegamos a la cooperativa, que podría haber sido cualquier escenario, ha sido un escenario por parte del personal de la cooperativa, jerárquico, el Consejo de Administración ya no estaba, fue una instrucción del juzgado, apartarse, y muy buena predisposición, colaboración, se facilita un poco el trabajo, que es el objetivo, digamos, del juzgado, hacer todo el trabajo que se pueda hacer, todo, pero con toda la transparencia. Acá tiene que ser una gestión transparente, no hay ninguna intencionalidad de nada con nadie, es poder brindar un informe ante una situación grave. ¿Y qué es lo primero que se ha encontrado? ¿Nos puede contar, digamos? No. Yo lo tengo que preguntar. No, no, a ver, estamos viendo los primeros papeles. Es una situación compleja, compleja porque es una cooperativa, si me dijeras que es una distribuidora eléctrica, bueno, esto es lo más acotado, acá tenemos todo un tema económico financiero y de gestión de personal y de equipos, que es distribución eléctrica, aguas, cloacas, servicios fúnebres, motos, lo demás, pero hay que armar el rompecabezas, ¿no? Para que sea eficiente. Digamos, me anticipo por ahí, uno de los temas que a veces se ponen a mirar como... La planta de personal de la cooperativa hace 10 años que no mueve la aguja. ¿Eso es real? Eso es el número así grosso que estamos viendo. Es decir, en 10 años no ha movido, ah, 5 personas, ah, menos. Eso es lo que tengo más o menos visto. Lo que no quiere decir que no haya que poner un ojo en hacerla eficiente, ¿no? No sé si no es otra cosa. Es otra cosa. Sí, pero el costo... Lo que se está buscando es una eficiencia para que el resultado de la cooperativa sea una empresa en marcha. Pero el costo laboral no es un problema... El costo laboral es otro tema. Estaba diciendo de la planta. El costo laboral es otro tema. Dejémoslo ahí. No, pero le pregunto, ¿el costo laboral es un problema en la cooperativa o no es un problema en la cooperativa? Lo vamos a ver con el informe sumando el costo de la empresa, es decir, viendo la conformación del costo de la empresa como impacto. Lo que sí es cierto es que no ha habido nombramiento, designaciones, incorporaciones... A eso me refería. ...que haya generado un descalabro, una cosa así. La planta aparentemente, hasta ahora lo que vemos, es que hace 10 años está... Claro, en un momento se ha dicho que había ingresado mucho personal en los últimos meses. Lo que no quiere decir... No, eso no lo sé, lo veremos. Pero yo le digo al número. El número, claro. Si 10 años ha dado tanto, hoy hay tanto. Lo que no quiere decir que no haya que hacer que sea más eficiente la producción y el trabajo de esta gente en los distintos... No sé cómo están distribuidos, cicloacas, aguas, energía. Pasa un poco por ahí, ¿no? Bueno, acaba de considerarse un incremento al personal de la cooperativa. ¿Es así, licenciado? Sí, lo firmé antes de ayer. Acorde con todas las demás cooperativas. Claro. Se ha producido un solapado de tiempo, digamos, en que desde la llegada de la intervención a que todo el sistema de carga de datos en la parte de personal, ya estaba también. Bueno, acompañamos en ese sentido. Creo que las únicas cooperativas que habían firmado eran Gaiman y Esquel. Después el resto de las cooperativas habían firmado un acuerdo igual. Igual. ¿Qué porcentaje es? Estaba 3,7, creo. Espero no equivocarme porque creo que es eso. ¿Y había un retraso en ese sentido? ¿O un compromiso? Se había un retraso anterior. Esto es un tema central con el detalle que no querría entrar. Sí, más que retraso, tenemos la tarifa. Y el tema tarifario, que era una preocupación también de los vecinos, ¿eso se va a tratar cuando hagan el primer informe? ¿O puede ser que pida antes tarifa? Nosotros en el informe que estamos haciendo, no depende de nosotros dar tarifa, bajar tarifa. Tiene que pedirlo al municipio. La tarifa de otro día es una cosa técnica, puntual, de solapado de tiempos y sistemas. Pero el tema tarifas pasa por los organismos que corresponden. Es decir, si en el informe nuestro va a figurar si hubo tarifas, si las consecuencias de no tarifas son situaciones y escenarios actuales, y las responsabilidades por no haber tenido la tarifa que corresponde. Pero licenciado, ¿el pedido del porcentaje de la tarifa la hace usted? La ha hecho la cooperativa. Yo estoy como intervención. No, no, digo, pero ahora que ya no está el consejo, está usted como interventor. Es usted el que le va a decir al consejo de adelante esto es lo que necesita la cooperativa de tarifa. Ya se lo han dicho. Ya se lo han dicho. Esos porcentajes que se plantearon con anterioridad, ¿es lo que va a pedir? Debe resolver el organismo que corresponda. Los pedidos de ajuste de la tarifa que corresponde para que la cooperativa pueda funcionar y hacerse cargo de sus compromisos como la ley 24.065 dice, que para los servicios públicos de distribución de energía eléctrica tiene que haber un ingreso suficiente como para poder hacer frente a los compromisos, los costos, costos de energía, personal, todo, más una renta razonable. Bueno, ahí se enteramos de eficiencia ficción, pero bueno. Está bien, pero el porcentaje que solicitaba el consejo de administración de la cooperativa lo va a tener que plantear usted. Ya está hecho. ¿Pedido cuánto es? No se lo puedo decir porque es reservado, pero hay varios pedidos hechos. Es decir, el pedido se va a sustentar en las evaluaciones efectuadas ya. Es un estudio técnico en base a unas fórmulas polinómicas, es técnico en la justificación del ajuste de la tarifa que la cooperativa necesita, ya sea por costo laboral, por eso. Es decir, hay casos, por ejemplo, es una idea, esto a título personal, no tiene nada que ver con la intervención, pero de mi experiencia en el sector. El costo laboral, por ejemplo, no va anclado al reclamo, no digo por este caso, a una audiencia pública, no, pasa, es decir, por una ley provincial, pasa directamente a la factura. Usted el tema de la discusión que la tarifa interviene, no, eso queda aparte. Eso es, por ejemplo, una solución muy práctica también para el personal de la empresa, porque uno tiene que estar esperando por ahí no sé cuánto tiempo a que le definan, uno está firmando paritarias, pero el reclamo real para poder pagar eso de la... Paritarias depende de la tarifa, y si no dan tarifa, se come un año de aumento salarial y es el que no lo pudo cobrar. Hay mecanismos que pueden pasar directamente con acuerdos políticos, decretos, leyes provinciales, como hay casos que autorizan a que ese costo laboral pase directamente a la factura. Entonces se discute nada más que arriba en los procedimientos, ya sea entre reguladores, consejos deliberantes, donde sea, el costo, digamos, técnico. Pero es un tema, son herramientas, digamos. Bordier, ¿cuándo debería aplicarse el incremento? ¿Cuándo necesita la cooperativa que haya un incremento? Hace un año. Bien, pero hace un año usted no estaba, ahora tiene que resolverlo usted como interventor. A ver, yo como interventor no lo puedo resolverlo, tienen que resolver los organismos que tienen en su escritorio, los pedidos ya hechos. O sea que los pedidos que habían hecho en la anterior gestión estaban bien. No sé si están bien o no. Nosotros venimos, lo repito, somos un instrumento, un vehículo del juzgado federal para analizar todos estos temas y poner en los informes que corresponden dar a la justicia todos estos temas. Si ha habido tarifa o no ha habido tarifa, como la eficiencia del personal, cuánta gente, misma planta, todos los temas. Todo lo que vemos es el mandato que tengo del tribunal, del juez federal. La parte de por qué, quién, eso a mí no me interesa estará plasmado en un papel. Licenciado, pero desde la formalidad, es decir, cuándo va a ingresar el pedido, cuándo... Los pedidos están hechos. Voy a decir que en cualquier momento puede aplicarse el incremento en la medida que el Consejo Deliberante lo trate. No sé quién. Sí, bueno, usted lo dijo. El Consejo Deliberante, claro. Como el otro día en la rueda de prensa me preguntan, pero ¿por qué no hay tarifa? Ah, usted va a venir uno. Usted que se pegue a distancia. No, está bien, pero el tema es cuándo. La gente quiere saber cuándo, ¿no? Usted habló de transparentar al principio. O sea, ¿cuándo le podemos decir a la gente que va a estar en discusión el tema? No sé. Está en manos de los que tienen que resolverlo. Una cuestión política. Tampoco digo que sea eso, no sé. Está el pedido formalmente hecho ya... Los pedidos, son cuatro pedidos ya que están esperando. ¿Se puede hacer una valoración ya de la tarea del Consejo de Administración? No. No. No, de ninguna manera. Es decir, no se puede decir si hubo desproligidad, si hubo irregularidades, si hubo descuidos. Nuestro mandato es ese, justamente. Es ver qué pasó. Qué pasa. Cuáles son las fotos de ayer y las fotos de hoy. ¿Y el problema de la cooperativa es económico, es financiero, es cameza? No, cameza es una consecuencia. Como otras que debe haber. Hay planes de pago hechos para poder financiarse con la AFIP, con el sindicato, varios sectores donde uno se tiene que financiar, porque si no tiene ingresos, si ustedes aumentan el sueldo en un año, ¿qué hace? Se complica. Cameza es una consecuencia. Si usted compra energía o compra un auto, si no lo paga, con cameza la energía no se la va a sacar porque el auto se lo saca. A ver. ¿Y cómo se resuelve? No. No sé. Vamos a ver después de nuestro informe, nuestro escenario, que presentemos lo más, es decir, no más no, objetivamente, totalmente y transparente, los que tengan que resolver qué hacer en cuanto, como decía, en cuanto a lo técnico, digamos, eficientizar una empresa para que el costo empresa de hoy sea optimizado. Ok. Vamos por esa como una empresa en marcha que tiene que mejorar. ahora todo el tema financiero y económico pasa por otro lado. Licenciado, ¿es cierto que Cameza lo que plantea es la deuda la podemos condonar pero desde acá en adelante hay que empezar a pagar? Yo no sé quién ha dicho eso pero, a ver, el problema con Cameza lo tienen varias distribuidoras del país. no es sólo el distribuidor de Trelew. Vuelvo a que Cameza hace hincapié en una cosa que tiene razón. Usted compró un producto que se llama energía el electrón por decirlo así y lo tiene que pagar. Ahora, ¿cómo lo paga? Tiene que generar sus fondos para poder hacerlo. Bien, si no los tiene bueno, se generan deudas como vemos hoy en día. el tema del tratamiento de esas deudas a ver, la prima fácil es decir, pagará. Ahora, no puedo, veamos cómo. Lo que sí es muy importante para Cameza y creo que cualquiera acreedor es bueno, el mes que viene viene la próxima factura ¿qué hacemos? Es lo que Cameza llama la factura corriente. El objetivo principal que tendría que tener la cooperativa es armarse una ingeniería financiera para poder cumplir con esa con ese cumplimiento de demostración de voluntad de pago que es aplicar de inicio de mutuo acuerdo con Cameza o con cualquier acreedor bueno, mi voluntad de pago si está, hagamos un acuerdo de pago pero pagame la primera cuota que te viene cada mes que es la factura corriente y pasa por ahí un poco que se genere dentro del escenario existente una ingeniería financiera económica financiera que permita cumplir con eso empezar a pagar pagar el corriente y poder pagar la cuota del financiamiento claro pero sí pero yo digamos no hablo por Cameza porque yo no soy Cameza pero he visto pero es como cualquier deuda que tengamos la tarjeta de crédito pagar lo que tenés para no ser malo con Cameza el acreedor cualquier acreedor que sea digamos bueno nos sentamos en la mesa hagamos un plan de pago bárbaro 300.000 cuotas con papelitos verdes colorados y amarillos ok de acuerdo primera cuota el mes que viene hay que cumplir con la primera cuota si no se cae todo ahora está en condiciones la cooperativa haciendo ese trabajo de ingeniería financiera que usted dice en condiciones de pagar la primera cuota de empezar a pagar la primera cuota y la segunda ¿hoy? sí no hoy se va incrementando la deuda todos los días bien y está en condiciones de armar una ingeniería financiera para revertir eso no depende creo que de la cooperativa ¿de quién depende? de donde se generen los ingresos de la cooperativa bien por ejemplo que le den los aumentos la tarifa los ajustes no son aumentos son ajustes los ajustes eso es fundamental es decir sin ajustes no hay manera de acomodar nada a ver yo no dije eso la empresa necesita una economía económica financiera sustentable para hacer frente a sus compromisos digamos ya sea primera la factura corriente de camisa o de quien sea de los compromisos que tiene asumida la cooperativa con quienes se está financiando simple y además del ajuste de la tarifa hay otras maneras es decir porque muchas veces la cooperativa no la cooperativa desaprovecha la oportunidad de hacer otros negocios se dice con los que podría hacerse de un dinero para poder afrontar sus objetivos totalmente eso es posible totalmente sí le digo por ejemplo desglosar el tema del costo personal sacarlo aparte y va directamente a factura y no le está impactando la discusión arriba de que los costos técnicos digamos que hay que ajustar bueno el otro ya va directo en otras provincias lo han hecho no estoy hablando de ciencias ficciones pero bueno son opiniones personales que no tienen nada que ver con esto pero está bien pero usted es el interventor si se va en dirección a este esquema que usted está mencionando no tengo la menor idea yo vengo a sacar una foto y su intervención termina con una nueva un nuevo llamado de elecciones para que se conforme nuevamente no depende de nosotros la intervención es justamente para ver cómo están las cosas los temas pendientes hay varios temas pendientes contratos de concesión etc hay varios temas que bueno todo suma para que digamos trabajos técnicos para ser eficientes las empresas o las unidades de negocio que tiene la cooperativa cloacas agua de cloacas no tenía inversión en no sé de cuántos años es un tema delicado agua también energía eléctrica sabe que si no hay inversión se complica y acá el objetivo yo creo que cualquiera de estas unidades de negocio tiene que ser y debe ser la calidad de servicio del usuario no pasa por otro lado la responsabilidad de los que están a cargo es que eso se cumpla que la calidad del servicio público esencial para el ciudadano sea de calidad licenciado teniendo en cuenta su experiencia ¿le va a alcanzar los 180 días? 180 días es para un informe para tres informes digamos una una fotografía gigante digamos por decir así este sí no para resolver ojo no para resolver sí para sacar la foto y por ahí hay algunos temas que se resuelvan porque sí hay una desproligidad que se vea obviamente va dentro de la foto y se subsana pero digamos subsanar el tema de fondo no depende de la intervención es decir no lo puedo decir si a los 80 días 180 días va a tener tarifas si va a tener temas legales contractuales contrato de concesión mil cosas que debe haber que estamos viendo de a poco lo máximo más rápido que podamos pero es otro tema los 180 días es un trabajo de digamos auditoría 180 días lo otro son decisiones que pasan por otro lado y este proceso debería terminar con las elecciones con un llamado a elecciones bueno una de las herramientas o de las consecuencias que tendría que haber es un llamado a elecciones ya sea para aprobar balances como en cualquier este elecciones a ver no no sería elecciones sería llamado a asamblea pongamos a elecciones no no somos quienes para llamar a elecciones de nada pero si para aprobar los temas técnicos o sea aprobar un balance lo que pueda caber en el orden del día de ese llamado asamblea se lo pregunto porque una de las irregularidades que motivaron la intervención por lo menos en el repaso que hacíamos en su momento de la información que se dio era justamente la desproligidad en torno al llamado a elecciones de la cooperativa llamado asamblea llamado asamblea para bueno es uno de los temas que la parte jurídica de la intervención observará y dirá qué pasó y cómo se subsana que subsanar se va a subsanar seguro seguro porque en la nube no podemos estar claro y tampoco se puede ir el día 181 por ponerlo en hipotético y que quede sin nadie que la dirija no no yo creo que antes de eso tiene que empezar como decía antes si hay una desproligidad en algo se necesita una herramienta X sea una asamblea X para subsanar un problema y seguir adelante y se deberá hacer son digamos temas puntuales una de las grandes preguntas que uno se hace es si realmente es viable la cooperativa en las condiciones en las que no se lo puedo decir ahora en la situación de diseño actual de la cooperativa no sé porque todo todo el mundo me dice no los números están bien están todos bien los números y entonces entonces ¿qué pasó? creo que es importante el análisis y el detalle del estudio de la situación en cuanto a eficiencia composición interacción y sinergias entre la parte eléctrica aguacicloacas es complicado ¿no? porque yo le digo la planta es la misma sí pero bueno y es eficiente como está ¿la relación con el intendente cómo la podría definir? si es que ha tenido contactos reuniones yo la relación con todas las personas que he tenido el gusto de contactarme acá fue excelente excelente y todos con voluntad de colaborar porque la verdad no hablo del intendente ¿no? pero de gente de la misma cooperativa al fin qué suerte hagamos algo para mejorarlo porque realmente está bien como por algo se llega a donde está es decir me gustó mucho y quiero recalcarlo el día que asumimos digamos que vinimos con el oficial de justicia del juzgado tomar lugar de trabajo en la cooperativa uno de los funcionarios altos funcionarios de la empresa que se lo agradecí se lo sigo agradeciendo ante la rueda de prensa que estaba después le cedí la palabra porque es un funcionario que hace mucho tiempo que estaba y dice la verdad que llegó el momento que tenemos que hacer un mea culpa y ahí está el tema licenciado yo le preguntaba la relación con el intendente porque había una denuncia no sé si finalmente se había concretado o había sido una amenaza de una denuncia del consejo de administración contra el municipio una denuncia millonaria por no haber cumplimentado con el tema del otorgamiento de la tarifa de los ajustes de tarifa eso que va a pasar son no sé es tema de información confidencial de la cooperativa que si hay irá por el curso que tiene que ir si tiene razón o no tiene razón es información que no puedo realmente no estoy al tanto en profundidad tampoco el intendente era muy optimista en el sentido de que la intervención iba a desistir de eso bueno ojalá ¿lo hablaron con el intendente en las reuniones que tuvieron? no le puedo mil disculpas pero a ver son los temas que hay que ver hacer orden del día los puntos que hay que tratar y que ¿no? bueno esperamos el informe falta un poco todavía estamos muy ansiosos ¿siente que la comunidad está ansiosa? ¿cómo lo ve? lo veo en el interno ansiosas los primeros días estaban asustados preocupados y bueno están bien los veo bien optimistas optimistas porque ven que no hay una animosidad con nadie acá todo lo contrario acá es ver digamos por qué se llega a una situación tan grave porque digamos que llegada a una intervención federal digamos no es una situación cómoda ¿no? entonces bueno pero no tengo la menor duda la menor duda que es de acá para bien no tengo la menor duda este trabajo que tenemos repito es informativo pero no tiene por qué ir mal no hay razón por la cual tenga que ir mal en todo el mundo funciona y yo siempre digo la luz está y va a seguir estando el agua está y va a seguir estando las cloacas también y todo va a seguir el tema es hacerlo más eficiente y que el que preste el servicio tenga los recursos necesarios para que funcione licenciado muchas gracias por la visita Esteban gracias Sara perdón primero a vos gracias encantado de conocernos bueno es un gusto cuando quieran dentro de lo que podamos la reserva confidencial obviamente que debemos mantener en lo macro estoy a total disposición bueno cuando esté el primer informe que falta un poco pero no tanto vamos a ver si ese primer informe nosotros se lo vamos a dar al juez hay que ver el juez si habilita a dar información parcial o algo a mí me contrata el juez me contrata el juez yo me debo al juez yo solo no puedo disponer de nada nada más que de trabajar y hacer el escenario licenciado gracias por la visita muy amable gracias a ustedes el licenciado Bordí estuvo con nosotros es interventor en la cooperativa eléctrica de Trelew y tuvo la gentileza de venir al estudio de la radio nos vamos a la pausa 7 de la mañana con 50 minutos en toda la provincia somos la radio que se ve y escucha en toda la provincia entre Leu Camarones Teca Gobernador Costa y Río Mayo 91.5 entre Leu Camarones Teca Gobernador Costa y Río Mayo 99.1 en Puerto Madryn 102.1 en Esquel y El Maitén y 103.3 en Corcovado Cadena Tiempo en toda la provincia